y carlos adelante sí buenas tardes estoy viendo estoy viendo la señal de youtube ok ahora sí está empezando a compartir y buenas buenas tardes a todos buenas noches ok muy bien pues bienvenidos todos a esta esta nueva emisión de nuestros mitos en esta oportunidad tenemos a gente muy apreciada de méxico con nosotros para conversar un poco sobre sobre el ecosistema mexicano y bueno los voy a los voy a introducir brevemente después manuel hablará de ellos y ellos mismos podrán ir más a detalle en primer lugar pues tenemos a jaysa de la comunidad de de cancún tenemos a marcos montero de la comunidad de bitcoin ante de ciudad de méxico y bueno tenemos a manuel sales que la mayoría de ustedes lo conocen es el presidente de avalvit y bueno yo que me presento de último carlos abreu el secretario general de avalvit y vamos a hablar como como dije antes sobre la comunidad del ecosistema mexicano de de blockchain que está haciendo la gente en méxico sobre sobre la tecnología con qué iniciativas de en el área de fintech tenemos y bueno otras particularidades del mercado que ya ya manuel nos irá llevando por nos irá guiando en la conversación así que por ahora pues dejo a manuel sales a cargo y yo me quedo aquí al margen para para cualquier pregunta duda que tenga bueno gracias gracias carlos y gracias a todos los que lo estéis viendo en directo o no en diferido como ahora estamos con el tema de la pandemia y todavía no hemos decidido hacer necesidades esenciales en las naves pues lo que hemos aprovechado este mes es para conectarnos con otras partes del mundo entonces resulta que yo he vivido en méxico tres años no seguidos pero así por partes y bueno siempre me han tratado muy bien y la última vez que fui pues ya el bitcoin era un tema muy candente y ahí pues bueno conocí a marco y por desgracia no he conocido a jaysa en persona porque está en cancún y pues como tenía mucho trabajo no pasé por ahí pero vamos a ver si la próxima vez consigo pasar empezamos por ejemplo con contigo vale jaysa cuéntanos un poco tu background y qué y cómo conociste el bitcoin porque la verdad que es muy apasionante claro bueno yo siempre he sido un como le dicen un desarrollador de tecladura o sea de la vieja escuela he estado muy involucrado con todo lo que es la las iniciativas de software libre de linux de código abierto de creative commons y varias de esas cosas sube trabajando en su tiempo por mucho mucho tiempo en lo que era el proyecto de open office muy reconocido un proyecto bastante sonado en los círculos tecnológicos y bueno una vez estaba investigando sobre tecnología peer-to-peer específicamente victor como como trabajaba el protocolo y como había crecido el protocolo ya esto era en el año 2000 2009 2010 y bueno ahí me encontré con que sea el protocolo se estaba derivando a otros productos uno de ellos era beat message que es un protocolo de mensajería tipo correo electrónico pero descentralizado y el otro era bitcoin entonces bueno me interesaron ambos e instale ambos y empecé a usar ambos pero como todos sabemos bitcoin no es como que una aplicación tradicional que la descargas y la empiezas a usar inmediatamente no te descargas el wallet y bueno de ahí necesitas conseguir bitcoins entonces no es como que puedas empezar a usar como en el caso del correo electrónico y bueno pues ahí me fui adentrando me fui al irc me conecté a los canales de chat y ahí me encontré a un ruso que me dijo pues vale yo te vendo los bitcoins de que va te mando el paypal no 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 que este dice bueno pues como te envío el dinero no pues ahí tuve que abrir mi cuenta de de en ese tiempo creo que se llamaba google pay o google wallet perdón google wallet en qué año era eso eso fue en el 2010 2011 ah pues muy temprano eh tú has sido de de los primeros así es así es entonces pues me compré unos y dije ah pues interesante ahora que donde los puedo este gastar no entonces pues ya vi que era complejo y dije que todavía como que no había muchas muchos lugares que lo aceptaran entonces que bueno ahí los dejo y me olvidé de ellos me olvidé de bitcoin me olvidé de del tema hasta cierto punto si quise seguir el precio creo que era el 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 año de mount gox que ya como que una de las cosas que mount gox aportó es que centralizó la información del precio de bitcoin que antes pues no obtenías una un precio fijo global para para él para él este para la moneda y bueno después lo volví a tocar el tema al año siguiente precisamente un evento de software libre que se llama el software freedom de en donde di una plática precisamente de lo que iba a ser el futuro de la economía digital y ahí retoqué el punto de bitcoin así como otros temas y bueno fue pues interesante esa plática ahí lo tengo todavía sobrevive en youtube esa plática que que hice y bueno ahí empecé a a mencionarlo en el grupo de desarrolladores físico que que tenía en cancún que se llama tequila valley cancún y pues fue creciendo el interés del grupo hacia lo que es bitcoin y ya para el 2013 2014 ya fue tal que la gente decidió generar un subgrupo dentro del tqv así decimos tequila valley cancún que sería lo que ahora es bitcoiners entonces desde ese año desde el 2014 hemos estado haciendo cada jueves un reuniones donde hablamos de tópicos de criptodivisas de bitcoin del mercado etcétera etcétera y bueno pues ha sido un pues un gran una gran trayectoria hasta el 2020 hemos tenido pues no las hemos contado pero infinidad de de eventos de de reuniones y de discusiones de café y todo lo que eso conlleva y la comunidad pues hemos visto como en las comunidades se ha desarrollado a un tema el tema que es ahora no este muchos de los miembros del del grupo pues avanzaron evolucionaron a ser líderes de las monedas entonces empezaron a trabajar para dash por ejemplo para siriam para este smart cash para pivex etcétera una steemit una sin fin de monedas entonces pues fue fue algo interesante que todo mundo experimentó funcionó como una forma de de desarrollarse profesionalmente que agarraron trabajos y ya dijeron muchos éramos freelancers antes y tenemos nuestros clientes locales en cancún y muchos dijeron hasta aquí clientes locales que me contraten las criptodivisas y bueno otra ya 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 no ya no tengo que este consejo me estar lidiando con facturas y con este con otro entonces ya directamente el dao me paga dado de muchos de estos blockchains que generan pues básicamente en estos salarios y bueno pues eso básicamente fue la evolución del grupo pasó el 2017 que fue como que el clímax en todo su esplendor de las criptodivisas con el mercado en esa época estaba yo allí así es entonces volamos a todas partes volamos a eventos nacionales como el talent land que se hace en guadalajara fuimos a otros eventos de monterrey fuimos otros eventos en acapulco lo que es el anarcapulco vimos pláticas conferencias etcétera entonces fue muy muy dinámico ese año y ya de ahí bueno pues ya de ahí yo me dediqué me separó un poco el grupo en el sentido de que dejé cancún y me fui a hacer como un tipo de misiones a diferentes países y estar en diferentes ciudades para precisamente involucrarme con la comunidad global de criptodivisas y pues esa ha sido mi experiencia hasta el día de hoy pues una experiencia muy vasta la verdad es muy sensación pues perfecto yo me acuerdo cuando estaba en el 2017 que como dices tú era digamos un poco la fiebre del bitcoin todo el mundo estaba entusiasmado aquí en españa en méxico y de hecho cuando regresé de méxico bueno cuando regresé era justo ya la época de las icos y a mí es que digamos me parecía un poco que era vender humo y cuando llegué a españa dimos una plática un mitad no aconsejando ser prudentes con las icos y bueno y también cuando estuve en méxico pues como estaba en el efe como no estuve en el mitad de marco y bueno pues ahora nos contarás un poco pero no estaba en cancún pero en vuestro mitad pues me trataste muy bien y bueno iba a ir a hablar un minutito y un poquito más bueno marco cuéntanos un poco sobre ti ya ya son casi cuatro o sea cuenta un poco pero tampoco sin extenderte mucho claro y muchas gracias un saludo a toda la comida de balbita ya en españa y en europa pues mi caso fue interesante porque hace ya un par de décadas he estado pensando mucho acerca del dólar siempre me llamó mucho la atención porque él se emite tantos dólares y y bueno no hay no había tanta inflación no se ha habido inflación la pérdida de valor existido del dólar pero todo mundo lo aprecia y cada vez que iba de viaje preguntaba algún americano oye tú sabes que el dólar está respaldado no te crees que está que es fundamento ahí del dólar y todo mundo opina que me decía que pues que todo lo estaba fundamentado con con oro guardado no y dije pues no es cierto o sea eso no es cierto entonces fue como que creándose mi cabeza un trauma y estaba pensando y pensando durante años y durante años sobre el fenómeno monetarios por lo que es el valor del dinero el ese concepto que tenemos y hasta que llegó un día en que estaba tomando un café con mi hermano y mi hermano me platicó acerca de una moneda que se emitía por particulares que se podría transferir entre entre nosotros sin tener que pasar por la institución central y en este momento casi como 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 algo impresionante algo algo que es que la vida te está esperando para 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 ver eso no yo cuéntame más cuéntame más y cómo funciona y cómo se emite las monedas y yo creo que en esto del tito en ahí personas que tan pronto lo escuchan se se les abre el mundo que saben la trascendencia que esto tiene y bueno y otras personas que tenemos que explicarles mucho más no entonces yo emocionado por el concepto pues empecé a platicar a mi familia y a mis amigos hasta que llegué el momento que dice ya los arte no no todos lo van a entender entonces llegó la necesidad de decir bueno pues necesito sacar esto necesito decirle a la comunidad que existe esta tecnología y fue como al tiempo empecé este grupo de mi top en el año 2015 después de de unos meses o un poco más de estar haciéndolo manera personal y la comunidad que me dijo pues ha tenido grandes cambios en esos años recuerdo muy bien las primeras reuniones que tuvimos que éramos no sé tres personas 7 13 personas realmente las personas que llegaban a la a la comunidad eran personas que estaban como que en el área libertaria en el área de 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 buscar la autonomía la soberanía personal hablaban de proyectos de que yo quiero utilizar esa tecnología para una comunidad en la sierra y viajaban de otras partes de la de la de de méxico a las reuniones que que hacíamos en la ciudad de méxico el grupo fue creciendo y fue mucho si tiene mucho que ver con la comunidad libertaria en la cual yo apenas estaba aprendiendo reconociendo acerca de pues de esa comunidad esos esos movimientos de teorías económicas fue cuando también buscando también personas de la comunidad libertaria pues encontré a manuel sales no que estaba por ahí nos contactamos y y pues súper este apegado también a al explicarnos también de los contratos inteligentes de terreno que para nosotros serán como que a ver espérame si apenas acabo de entender lo que es con ahora no me expliqué acerca de lo que es un contrato inteligente pero creo muy bien manuel no no me ha acordado el tiempo de estos años ha cambiado mucho la comunidad la comunidad fue creciendo enorme ya había más personas que estaban interesadas en en la especulación es y comprar la moneda con fines de lucro y se va mezclando no algunos personas que empezaban a decir bueno yo quiero aprender acerca de la tecnología con fines de de desarrollo tecnológico entonces en méxico hemos hecho pues más de 60 reuniones la comunidad fue creciendo todo el tiempo todas las semanas obviamente cuando el precio va subiendo pues tenemos muchas personas que se suscriben a al grupo de mito en mito punto com y bueno llegamos ahorita sufra pasamos los tres mil miembros y siempre la política que busco es la relación es buscar que los conozcamos que que se generen contactos entonces es esa es la la idea de que se generar entonces bueno básicamente eso ha sido el desarrollo de mi experiencia en en cuanto a estos años de participar en crear una comunidad aquí y estoy contento de que hay otras comunidades que se han han creado alrededor de la ciudad de méxico y la actitud que hemos logrado poner es de cooperación no estamos yo creo que mi hijo es una de las ciudades que está súper unida todos los que organizamos mitos nos conocemos y nos apoyamos veces hacemos mitos juntos o o las lugares que alguien consigue nos los prestamos para los otros creo que he sido en la ciudad de méxico una comunidad súper unida y creciendo en todos niveles es es una estoy muy contento de estar aquí en la ciudad de méxico porque tiene esa 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 actividad muy activa muy activa de de criptomonedas pues muy bien yo doy fe de lo que has dicho marco porque he estado en vuestros mitos y la verdad que encantado y me sorprendió mucho el primer día que fui que luego cuando me regresaba a la posición que se me quería comer por un sitio y me encontré a gente del mitad y estuvimos comiendo juntos y no eran de méxico de efe sino creo eran de zacatecas y que habían venido ahí en autobús y me quedé pues sorprendido de verdad la verdad que que viene la gente hay de tan lejos aquí pues bueno hay gente que viene de de albacete cuando hacemos los mitos físicos y todo esto pero bueno zacatecas todavía está más de seis horas de df que es mucho y nada pues también justo aquí ha sucedido un poco parecido es decir al principio la gente estaba más interesada pues por por la tecnología o porque era personas que tenían digamos unas ideas así más libertarias o anarco capitalista pero cuando el bitcoin empezó a subir como loco pues venía mucha gente interesada en hacer dinero comprar oye que qué moneda compro que sea y la verdad que nosotros no de eso no damos recomendaciones pero bueno o sea sí que explicamos lo que es la tecnología para que lo entienda la gente como se puede aplicar y todo eso y esto que estabas comentando antes de que por qué emiten dólares si no se devalúa la moneda y tal no lo que se llama bueno lo que ella llamaba no al bernacle esto de cuantita de viti y sin pues bueno hombre yo no soy economista pero lo que pienso es que cuando un país es fuerte tiene más facilidad para emitir monedas darle a la máquina de imprimir sin que se note mucho porque digamos al final pues la gente tiene como referencia a la moneda más fuerte no que pues de momento pues viene siendo el dólar yo me acuerdo la primera vez que estuve en méxico que por un dólar pues igual miraban 6 no me acuerdo si eran 4 o 6 pesos me acuerdo que subió así de golpe 4 a 6 o así y ahora creo que estaba 23 23 pesos entonces cuál es el problema que obviamente en méxico la moneda se va devaluando bastante con respecto con respecto al dólar y de hecho bueno ya que estamos aquí hablando este tema para la gente de españa que no ha estado ahí creo que es bueno un poco explicar ciertas cosas de méxico la primera que es más sorprendente diría yo es el tema de los no bancarizados no es lo que se llama en inglés underbanker y es que en méxico hay mucha gente que no tiene cuenta en el banco vale ahora mismo a fecha de hoy no te sé decir qué cifras hay pero yo sé cuando ya estaba ahí en el 2017 estamos hablando de prácticamente la mitad de la población que no está bancarizada corregirme si no es así entonces qué es lo que sucede que una persona que no tiene cuenta bancaria pues está digamos un poco marginada de digamos de todos los productos financieros que hayan sin embargo pues al final necesitas dinero en méxico los tipos de interés que lo han tirado y justo hoy los ha bajado el banco central de méxico medio punto al 5% aquí están al cero en europa entonces qué es lo que sucede que en méxico realmente tú cuando pides un préstamo préstamo de consumo los tipos de interés que tienes que pagar son una brutalidad y de hecho yo estuve en el 2017 montando una estatua para ayudar a la gente no bancarizada a ahorrar y esa gente les daban préstamos grupales a las mujeres y el tipo de interés era del 97 por ciento y estaba de maravilla para lo que había entonces esto es una cosa que tiene que saber la gente que allí pues se paga mucho de tipos de interés hay mucha gente que no tiene cuentas bancarias y bueno pues estamos también hay que decirlo es una sociedad en la cual está en crecimiento vale es una sociedad emergente hay obviamente gente muy rica pero también hay gente muy pobre están todos los mundos en méxico y el pib desde el 2010 pues se ha venido creciendo entre un 5 por ciento hasta un 2 por ciento pero bueno este último año no ha crecido no estoy hablando del coronavirus sino desde el 2019 cuando hubo el cambio de gobierno y ahora está lópez obrador y creo que ha sido un menos 0,1 por ciento entonces qué es lo que sucede que en méxico pues todo se iba iba creciendo y entonces los tipos de interés estaban altos pero pues eso a pesar de todo el tema hay mucha gente que está marginada financieramente entonces lo que son las criptomonedas en principio son una alternativa para que la gente pues digamos sea incluida financieramente pero bueno que que me que me puedes contar tu marco hoy está sobre el tema de los factores que considero que tienen que ver con el nivel de inclusión financiera yo creo que por muchos años hemos tenido pocos bancos en méxico digamos estamos hablando hace décadas ha habido muy pocos bancos y tuvimos una nacionalización de la banca para después fue la privatización y todo eso hace que no haya muchas ofertas de bancarias en hace cuatro o cinco años empezó a ver una un crecimiento importante de nuevas nuevas este emprendimientos que tenían esa finalidad de meter más inclusión el con las apps de celulares etcétera pero bueno desgraciadamente hace dos años comenzó el famoso ley fintech en méxico que hizo un rompedero de oportunidades mucho yo creo que de las 500 este iniciativas de emprendimiento que estaban encaminadas a inclusión financiera este murieron la gran mayoría creo que se inscribieron 60 hicieron su propuesta para 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 su solicitud formal para hacer una fintech y creo que nada se han autorizado una y todavía no estaba ni operando entonces las 60 que están están en la cuerda floja de saber si van a poder cumplir con los requisitos en cualquier momento el gobierno puede decir este bueno pues ya es momento que cumples con toda esta lista de requisitos y cuando lo cumpliste por hasta afuera entonces realmente la las oportunidades para para las pequeños emprendedores o medianos emprendedores se quieran incursionar y aumentar la inclusión financiera pues están en una situación muy mala y por el lado de las clases este necesitadas que de alguna forma en esta les serían muy útiles al tener una cuenta bancaria si hay muchas oportunidades pronto para ir al oxxo y sacar una tarjeta por 50 pesos o sea si está fácil la pregunta es por qué no queremos participar con 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 la el esa presión fiscal no sólo este gobierno ha hecho una labor fuerte de de metión fiscal sino desde hace algunos gobiernos toda aquella persona que tenga una cuenta bancaria automáticamente se da casi casi de alta en hacienda entonces eso es un un temor para muchos de los mexicanos de bajos recursos que no entienden o que se ven a veces escuchan de que su amiga hizo una tanda con una tarjeta en el oxxo y sucede que al final del año tenía 150 mil pesos de movimientos y hacienda le mandó un aviso que tenía que que debía el 30 por ciento de esos 150 mil pesos entonces todas esas historias son pues muy muy pues negativas para la inclusión final yo creo que son algunos argumentos que puedo opinar no sé qué opinan los demás si yo comentarte una cosa y damos de paso a a esa digamos yo me acuerdo cuando llegué allí era con peña nieto el presidente y en ese momento pues en méxico una de las cosas que me llamó la atención fue que había varios tipos de cuenta bancaria las de nivel 1 creo que eran las más fáciles de abrir simplemente necesitabas cuatro datos casi que lo podías abrir con el teléfono eran muy sencillas y digamos de hecho estaban enfocadas esas cuentas para que la gente pues que no estaba bancarizada pues se abriera una cuenta de manera sencilla el problema también que tiene la gente es que la gente humilde es que cuando ha ido a abrir una cuenta por ejemplo yo me acuerdo yo estaba viviendo un net bien vi y el portero del edificio pues yo hablaba con él y le pregunté y él había tenido una cuenta en oxxo pero qué es lo que pasa que al final como no sabe los movimientos se hace se hace lío creía que le habían estafado sabes entonces digamos por un lado está el tema de que a la gente que no estaba encarizada y que generalmente pues tampoco tiene una gran educación financiera y todo esto pues se le tiene que poner las cosas más sencillas vale y como dices tú muchas veces en aras a la seguridad la gente no tiene ninguna información vaciegas y se lo pones muy difícil y luego está lo otro que dices tú o sea hay gente que no estaba encarizada pero que tiene un un caso una casa grandota grandota y un buen carro para él para su mujer y tal que es lo que sucede pues lo que dices tú que le sale más a cuenta estar fuera del circuito financiero porque así no tienen que pagar hacienda y tuvimos también un impuesto que se llama y de que era impuestos sobre depósitos en efectivo donde el banco retenía un impuesto de todo el dinero que se depositaba en efectivo eso fueron parte aguas también muy grande para que muchas personas que ya estaban en inclusión financiera este pues dijeran me retiro no porque les salía más caro su la presión de su negocio si damos paso a eso sólo una cosa comentar que ahora me ha venido a la mente digamos en méxico aparte de los bancos los pagos del teléfono el agua la luz y todo eso generalmente no están domicializados en una cuenta bancaria sino que suele sirve a pagarlos al oxxo el oxxo es una cadena de tiendas de conveniencia igual la gente conoce 7-eleven 7-eleven por aquí que también pues hay muchos en méxico y entonces pues la gente suele ir a pagar a esas tiendecitas que tienen un terminal con el cual pues puedes hacer una recarga del móvil o pagar la luz o lo que sea que nos tienes que contar alguna cosa al respecto tienes el micro apagado ahora sí que sí que muchas veces el detalle también es que méxico funcionan muy bien los bancos a cierto punto en el sentido de por ejemplo el sistema space que se tiene es muy rápido y es muy eficiente versus el cepa por ejemplo en europa que siempre tarda entonces yo recuerdo que estando por ejemplo en holanda me metía el tren hacía las órdenes en el móvil y cuando llegaba donde llegaba ya tenía los bitcoins en mi banco en mi tarjeta y viceversa entonces era extremadamente rápido hacer movimientos de dinero en el banco o bancarizado podemos llamarlo así y eso también era un poco de incentivo negativo en contra de bitcoin que mal que bien pues siempre tienes que venderlo a un precio del spread y tarda su tiempo no sobre todo en el 2017 cuando la cadena está completamente saturada y muchos de los pagos tardan hasta 24 horas en salir entonces eso también pues fue un punto pues positivo para los bancos negativo para las criptos claro habían altcoins que podías darle la vuelta pero también eso eso era si tendrías que vender tus bitcoins por un porcibio como por light coin o por algún otro y después regresarlo a bitcoin para poder venderlo entonces también tenía su sus gachos entiendo que te refieres a que el espacio es más rápido que aquí en europa no las transferencias así es el cepa creo que toda 24 horas no bueno hoy es viernes por ejemplo si yo ahora hago una transferencia como son las seis y media de la tarde pues hasta el próximo martes no llegaría wow porque ya digamos si hubiera sido jueves pero ayer en algunos sitios creo que era fiesta por san juan pero bueno imagínate que no era fiesta la alguna transferencia el jueves en teoría llega el viernes pero si la hago el jueves a las 7 de la tarde ya no llega el viernes llegaría el siguiente día vil que es el lunes entonces sí la verdad que en ese sentido yo me acuerdo que en méxico pues las transferencias son instantáneas digamos que aquí un poco los bancos viven en el siglo pasado ahora esto está corregido en cierta medida así que se puede hacer técnicamente pero hay muchos bancos que te cobran más comisión por hacerlo vale entonces no no es muy atractivo y es un poco digamos absurdo porque puedes enviar un email un whatsapp un telegram es instantáneo en cambio enviar dinero aquí pues estamos en la época en que los ordenadores de los bancos por la noche recogían todos los movimientos de las oficinas en un bach y efectuaban los cargos ahora esto digamos ya no no es así en la mayoría de los bancos pero seguimos con estos vestigios del pasado todavía claro y luego tienes también los servicios de terceros como paypal que en méxico también se popularizó mucho en su tiempo y por ejemplo yo tengo una tarjeta norteamericana de eeuu entonces pasarme dinero entre las cuentas que podemos decir era una transferencia internacional en el banco era muy deficiente pero usando paypal en ambos países pues podía pasar la pasarela y así transmitir el dinero versus en paypal en ese momento no tenía tanta regulación y en cripto si salieron con mucha regulación en eeuu entonces bitcoin también era un poco difícil porque me pedían social security cuando quería abrir la cuenta en el exchange en este en eeuu para ligar la mi banco en eeuu entonces también es una problemática de las criptos que era la conexión a los bancos versus paypal que pasaba sin problemas no es que digamos es un poco paradójico pero yo muchas veces pienso que como no pueden controlar bien bitcoin o la bloche lo que ponen son los firewalls en la entrada y en la salida entonces obviamente pues hay gente que está utilizando esto para temas más sucios luego hablaremos un poquito del tema pero la mayor parte de la gente yo por ejemplo cuando estaba en méxico yo no hacía transferencias en euros ni en dólares ni nada yo en europa o sea enviaba a kraken dinero lo convertía a euros los convertía a bitcoin y luego en méxico en bitso los convertía de bitcoin a pesos y me enviaba a una cuenta que tenía en el banco azteca que era el único banco que me dejaba abrir una cuenta fácilmente siendo extranjero vale y lo que estabas diciendo el marco tú antes de la ley fintech supongo que aquí bueno no todo el mundo estará bien puesto sobre el tema pero digamos en inglaterra lo que se llama el sandbox fintech fue digamos creo que el primero que hubo y entonces cuando ya estaba en el 2017 antes 2016 el gobierno de méxico pues vio lo que están haciendo en inglaterra y la expansión bastante interesante para ver si podían impulsar un poco el ecosistema fintech en méxico y de hecho pues yo estaba en una reunión en el ministerio de méxico cuando estaba con el tema este de las tantas con mis socias y pues estuvimos platicando de todo esto y ahora es una cosa que también se está haciendo en toda europa en españa y de hecho pues los de españa alemania etcétera ahora con el brésil no sé pero una vez al mes se iban y por lo del coronavirus se iban a inglaterra y pues hablaban de lo que ellos llaman los best cases o sea los casos de ejemplo y está y qué es lo que ha sucedido en méxico pues una cosa muy parecida a lo que está sucediendo en españa que pues ha habido cambios de gobierno anuncios etcétera pero es una cosa que no acaban de cerrarla y al final lo que están haciendo es fastidiar a todas las startups como dices tú marco porque es bastante difícil digamos las startups lo que queremos es generar nuevos modelos de negocio y obviamente no queremos transgredir la ley pero hay muchas veces que estamos por delante de lo que es la legislación entonces al final por intentar entre comillas intentar dar un marco legal hacen que toda la innovación se vaya en méxico se diría a la chingada y la verdad que es muy triste porque yo un poco lo que pienso es que si lo hacen porque así están protegiendo al sistema bancario están equivocándose porque tarde o temprano las grandes multinacionales que son google facebook apple amazon se van a comer la tostada de la parte fintech ahora pues bueno lo han intentado en brasil facebook sacar los pagos les han parado los pies pero bueno o sea volverán a cargar por aquí por allá y lo que van a hacer es que en vez de tener un sistema un ecosistema fintech de startups potentes en españa o en méxico en europa nos van a comer los chinos y los americanos exacto y tienes mucha razón el la mejor protección para para el público en general es es que tenga la libertad de tener opciones y que pueda escoger la mejor opción cuando restringes la posibilidad de tener opciones pues te quedas con las opciones que tienes porque no hay no hay nuevos este competidores y obviamente en el texto de la ley fintech jamás en ningún lado dice que es para proteger a los bancos verdad pero que siempre es para proteger al público en general pero la realidad es otra yo creo que no se está cumpliendo cada vez hay menos opciones y las opciones que siguen ahorita vigentes porque si puedes descargar apps para hacer pagos y todo eso están en la cuerda floja están pendientes de cualquier decisión de gobierno y cerrarlas todas esto fue para mí lo que el resultado de la ley fintech que no tal vez formalizó a un poco a las que estaban las que pueden sobrevivir pero en cualquier momento pueden caer en un cierre inmediato si lo peor lo peor de todo es que aparte de la ley que no acaba de ser definida siempre está sujeta a los hay bienes políticos se va cambiando de gobierno lo que sea y a cada cual es peor igual del gobierno anterior mira que peña nieto todo el mundo lo tachaba de wey y tal no pero no sé si lo sabrás pero el asesor de la campaña de peña nieto es el mismo que el de lópez obrador lo fichó el lópez obrador yo de hecho estaba tomando unas chelas en méxico en casa de un amigo y tú sabes cuál va a ser el próximo presidente de méxico eso más de un año antes de que saliera lópez obrador mi hijo lópez obrador y ese no yo digo ese güey no era alcalde de méxico es de sí sí pero bueno ese se va cambiando ahí de iba a decir de chaqueta perdón o sea de de saco se va cambiando de traje según le convenga y ha fichado a jefe de campaña de peña nieto y entonces yo dije ah pues entonces a huevo que sí que sale no porque si todo el mundo tacha de pendejo a peña nieto será que ha salido por él y efectivamente al final ha salido el lópez obrador allí bueno yo quería primero una cosa digamos si hay alguien del público que quiere hacer preguntas las puede poner en el canal de youtube y carlos nos gastará yo todavía tengo muchas cosas que hablar con ellos y ya nos quedan casi un poco más de 15 minutos entonces ya está simplemente por acabar que llegamos yo conozco bastante el df todo lo que se conocía por ahí pero digamos en cancún qué tipo de startups o emprendedores hay porque digamos por ejemplo aquí en valencia como hace buen tiempo me comparado con otras partes de europa pues hay mucho no mucho pero hay algún nómada digital que se viene a trabajar acá con el sol la playa y bueno a teletrabajar antes de que empezara el coronavirus sabes ahora pues supongo que será todavía más cuando se establece un poco la cosa que tal está por ahí por por cancún bueno si te digo exceptuando el el coronavirus pues efectivamente mucha del outlook o perspectiva que teníamos en cancún era de nómadas digitales de personas retiradas que viven en cancún que se retiran en común o en la península de yucatán porque también mucho mucha gente de eeuu y europa se retira en esta en esta área entonces este para todo lo que es precisamente el movimiento de dinero porque ellos igual tienen sus bancos en inglaterra o eeuu entonces siempre funcionaba esto por el otro lado latinoamericanos que quieren venir a méxico y de que pues ellos tienen sus propios problemas en sus países como argentina que tienen su este control de dinero de cuánto dinero pueden sacar del país creo que nada más puede sacar como 500 dólares pues si los negocios en cancún aceptarán criptos pues eso de alguna manera es una una forma de darle la vuelta y de que ellos puedan gastar lo que tengan que gastar este fuera sin tocar lo que serían pesos argentinos dólares etcétera no entonces todo eso eran algunas de las ideas que mucha gente tiene en dentro de la ciudad para desarrollar y para impulsar al comercio de alguna manera de las criptos también como es también una ciudad emblemática para eventos y eso es la parte oscura que también lo traían muchas pirámides poncis que usaban pues los hoteles rentaban los 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 salas de conferencia pues para hacer su esquema ponci y si jalaba mucha gente no nada más de cancún sino todo méxico entonces volaban básicamente el beat connect no el evento beat connect todos hacían sus eventos beat connect en cancún y pues eso también traía un poco de del estigma de que bueno tú me hablas de bitcoin pero pues a una una sobrina a una tía le pasó lo mismo y ellos piensan que es lo mismo pero no es lo mismo no sí pues precisamente yo ahora lo que quería era preguntaros un poco sobre el tema de descans poncis y todo eso simplemente antes de que habléis vosotros comentar una cosa que es un poco diferente con respecto a europa el tema de lo que son los esquemas piramidales o también multinivel o sea cuando los han actualizado por decirlo de algún modo en méxico está descendido hay mucha gente cuyo trabajo es pues trabajar para una multinivel pues están en agua y hay otras no herbalife etcétera y yo me acuerdo pues cuando estaba con el tema es de la inclusión financiera pues que iba por ciudades y me acuerdo creo que eran puebla me encontré un sitio gigantesco de herbalife con un chingo de gente y pues bueno que digamos que está muy extendido el tema ese en europa para que os hagáis una idea no está muy bien visto el tema de piramidal o dices multinivel y eso es lo mismo sabes la gente está un poco escamada en cambio en méxico es algo más natural no porque hay una economía más informal y la gente pues hay algunos que se sacan un dinero trabajando por ahí entonces comentarme un poco de sobres camps y tal no para que vean la gente aquí que en todos los sitios es igual y bueno que yo te platico que en nuestras reuniones de mi top pues siempre bueno no siempre con frecuencia llegan personas que participan o que organizan este algún tipo algún tipo de pirámide como tratamos de ser muy 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 francos y muy realistas en escribir porque muchas personas que van nuestras reuniones ni siquiera conocen el concepto o sea cómo opera una pirámide pues tenemos que en este momento desenmascarar la situación y poner las cosas en claro muchas de las veces que cuando que escuchan o están tratando de aprender bitcoin no llegan a profundizar exactamente por qué bitcoin funciona cómo es que bitcoin tiene su valor entonces quedan como flotando por arribita en la información entonces hay un tema como mágico ahí no cuando alguien les pone otro argumento mágico como es que dame dinero yo te lo voy a duplicar en un mes o en dos meses pues creen que lo mismo no o sea si esto es mágico pues también lo otro también funciona entonces ese es un problema grande y como decía Manuel pues si estamos aquí en méxico el país como país pues hay una gran 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 número de personas que están en este tipo de multiniveles que si no son piramidales hasta cierto grado verdad que probablemente algunas sí que hagan en eso grandes pues que muchas personas que hacen su vida de eso o sea que ganan dinero de eso entonces entrar de un tema a otro pues se les es fácil brincar de hierbas a a productos financieros pero bueno he notado que todos esos modelos piramidales pues van creciendo conforme el precio va creciendo como llevamos ya casi dos años de de bajada de precio bueno ya subió un poco en los últimos tres meses pero todos estos 18 meses de bajada pues fue un quiebre de la gran mayoría de los piramidales y eso seguro que si llegara a subir de nuevo con el precio pues van a empezar a brincar y brincar nuevos nuevos modelitos de eso este por ahora creo que está bastante detenido porque como siempre son modelos insostenibles pues con mayor razón con el precio baja pues se vuelve más rápido insostenibles entonces eso es lo peor que ha pasado para los que estamos promoviendo lo que es la tecnología descentralizada y con pues es que nos tachen de de que eso tiene que ver con con un esquema piramidal entonces es para nosotros una lucha continua de de decir que es una cosa y que es la otra cosa no es una es un estigma que tenemos que que luchar todo el tiempo pues he hecho aquí en cancún este agarraron a al creador de aguacate coin o algo así que si ves en youtube creo que tú puedes ver los vídeos de la persona promoviendo que iba a hacer que sembrar aguacate y todo eso y hizo como que una y si o del del proyecto y si mucha gente la defraudó y y precisamente la persona tener residencia en cancún y ahí lo agarraron lo metieron a la cárcel pues muy bien es que digamos no se libra nada mira yo cuando estaba en méxico en el 2017 que estaba en tema de la inclusión financiera lo que estamos era lanzando un producto que era una tanda segura para que la gente ahorrara y que no le transaran o sea que no les taparan y se fueran los que ya habían recibido la tanda vale y hasta en eso hay hay estafas me acuerdo una que se llama la flor de la abundancia y había veces que lo enseñamos a la gente el tema de la tanda segura el señor esto no será como la flor de la abundancia y digo no no o sea porque la flor de la abundancia creo que tenías que poner además bastante dinero 25 mil pesos o así y buscar a otro que pusiera entonces bueno pues tú te ibas quedando una parte y como se dice aquí en españa maricón el último no pendejo el último el último que ya no encuentra a nadie pues ha puesto el dinero y ya no recibe del siguiente tonto entonces la verdad es que es muy triste se acaban estigmatizando cosas que sí que son con buena intención como puede ser el bitcoin o lo de las tanda seguras que estamos haciendo y bueno pues la gente no distingue una de otra no y como dices tú jesa en cancún no aparte se abusaba de agarrar y montar hay una convención no de que le lavaban el cerebro le soltaban su plática la charla y sin embargo sin embargo yo tengo que reconocerles a las pirámides que hacen muy buen trabajo en el marketing o sea ojalá bitcoin estuviera el presupuesto también pero de hacer marketing también como lo hacen las pirámides porque si es que contratan influencers contratan o pagan a spokespersons o como le puedes llamar este atletas y estrellas de el cine y todo es exactamente entonces lo arma muy bonito el circo independientemente que el circo por dentro está todo vacío este el circo lo arma muy bien y lo hacen atractivo a la gente entonces se lo venden y hace servicio de venta pues un proyecto educativo por su misma iniciativa de ser educativo no hace demasiado esfuerzo en en darle ese glam pues o ese o ese tipo de fanfarias al alrededor entonces la gente no se emociona tanto porque realmente finanzas es un tópico aburrido para la mayoría de la gente la gente no está acostumbrada y no le interesa mucho hablar de finanzas porque eso significa números eso significa matemáticas y no no quiero saber nada de eso me interesa sacar dinero pero no me interesa que me hables de contabilidad y finanzas si la gente ve que le dan un 5% mensual o lo que sea que realmente se lo están dando de dinero que ha puesto y ya con eso se la codicia le escorre y pues muerden el anzuelo y aparte bueno digamos obviamente tienen el mejor marketing porque el marketing es su objetivo es decir ellos dedican el dinero a estafar una parte se lo quedan y la otra lo invierten en marketing para seguir estafando más en cambio si tú te montas una start up lo que no vas a hacer es el dinero que estás custodiando de tus clientes gastártelo en marketing y que tus clientes se queden sin dinero es decir tú cuando montas una start up intentas que la empresa perdure en el tiempo y entonces no no haces trampas sabes pero en cambio ellos como les vale madres pues actúan de manera de estar honesta y claro que tienen el mejor marketing con dinero siempre que tienes lo mismo que lo que he dicho antes de el jefe de campaña de peña nieto o de lópez dobrador que era el mismo con la lana llegas a donde quieres y bueno ya que estamos hablando de temas de estos o sea por ejemplo aquí en europa también con el desconocimiento que hay de bitcoin por la prensa en general muchas veces cuando hay alguna estafa me acuerdo yo que sea aquí hay veces que salen las noticias gente que se está vendiendo suscripciones de televisión por cable y les pillan y resulta que tenían un bitcoin o lo que sea y la noticia no es que son los estafadores que están haciendo estafa de una suscripción por cable sino que hablan del bitcoin entonces al final la imagen del bitcoin es es negativa y realmente el bitcoin no tiene nada que ver es como si dice oye pues es que este este estafador tenía un ford un coche ford entonces qué pasa que los coches ford son malos y sabes pues no es como el famoso malware no el malware este que estaba encriptando las bases de datos de los hospitales en españa y y en algunos otros gobiernos y lo primero que pedían era bitcoin y ahí es la ahí ahí era la primera cara que veían de bitcoin como un ransomware sí sí a mí muchos amigos que saben que estoy metido en el tema de startups blockchain bitcoin nunca se han interesado pero cuando han tenido un ransomware me han llamado yo les he dicho no no te voy a ayudar porque estoy totalmente en contra y lo que vamos a hacer es alimentar a esos cabrones que no merecen que reciban dinero y pero bueno no es que los datos no sé qué yo no les he ayudado pero luego se han cabreado conmigo pero bueno a cabo un tiempo sea lo han entendido pero es que yo estoy totalmente en contra lo mismo digamos también en méxico lo que lo que está bien como se dice en méxico cabrón es el tema de del narco no en el tema los narcos hay en méxico se han vinculado con bitcoin de alguna manera o no porque yo cuando estaba no no me ha parecido igual alguno se ha puesto a hacer minería o alguna cosa y no no es tan tecnológico en primera y la segunda los volúmenes de transacciones no les interesan son demasiado pequeños para los volúmenes de dinero que me imagino que están moviendo ellos el lavado lo hacen en dólares y en pesos no se dejan de pendejadas de criptomonedas yo creo que es si es si a él lo hay es muy muy pequeño yo tengo otra información básicamente que lo ha sacado el departamento de justicia de eeuu con una operación que se llama operación python y básicamente ahí usaban muchas empresas financieras tanto mexicanas como en eeuu para lavar grandes cantidades de dinero y precisamente mencionaron a varias criptomonedas que lo usaban como como medios entonces te digo son muchos detalles y no leí tanto el documento nada más leía la introducción del documento pero sí parece que hay mucha en sobre todo el lado de eeuu de surveillance o de manejo de las criptomonedas para ese fin entonces si depende ahora sí que quien le preguntas a méxico realmente no escuchas nada las cosas que escuchado viene más bien de eeuu que empiezan a haber algunas empresas que parece que están involucradas no de hecho no sé si sabes hace algunos años creo que hubo un problema con wacovia que de hecho fue lo que hizo que es el banco desapareciera nada más que no desapareció fue fue conseguido por west fargo pero se vio un escándalo de lavado de dinero muy fuerte este ya tendrá sus años tendrá unos ocho años que pasó eso entonces si ahorita parece que sigue estas ahora wells fargo parece que es uno de los de los bancos que están involucrados entonces bueno ahí hay todavía una bola de misterio que se está saliendo sacando a la luz poco a poco no pues pues al final digamos la bloque en las criptomonedas acaban siendo muchas veces el archivo expiatorio eso no quiere decir que haya alguna actividad fraudulenta pero comparado con lo que se hace en el mundo bancario y con el dinero en efectivo o sea lo de bitcoin es la paja en el ojo ajeno cuando lo otro es una gigantesca así es bueno y pues ya casi que no tenemos tiempo y yo quería preguntaros porque no he estado en arco o sea si alguna vez ha estado en anarco oculto yo he estado de hecho tuvimos estuvimos atendiendo estuvimos atendiendo dos mesas pero eso fue allá hace dos años en el 2018 donde básicamente estábamos con la comunidad de dash y con la con la empresa de bitcoin.com que estuvo en ese en ese visión y si mucha conocía y mucha gente del mundo cripto cara a cara y de la cultura narco capitalista creo que hace falta un poco más de esa cultura en latinoamérica porque muchas de estas personas que están haciendo productos de blockchain de alguna manera tienen una visión muy estadista entonces lo que quieren es hacer un producto que se los venda al gobierno para que el gobierno use el blockchain en contra de sus ciudadanos como lo hace con todo entonces este sí o sea qué buena idea eso de tener un blockchain vamos a meter las facturas en el blockchain eso no ayuda entonces de alguna manera la visión debería ser disruptiva no puedes tener una re esperar una regulación y al mismo tiempo estar disrumpiendo los modelos que están establecidos entonces si tuviéramos una visión más anorco capitalista quizás estuviéramos buscando más por soluciones afuera de todo lo que es la estructura legal diagonal estadista de 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 méxico y no nada más de méxico sino de latinoamérica porque este mismo patrón se ve repetido en argentina en colombia etcétera 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 no de que vas a trabajar en un un proyecto de ley que no sé qué entonces dijo no mejor vamos a trabajar en una forma que no necesitamos lidiar con el gobierno ya sea amparándonos de tratados internacionales de arbitraje internacional para poder de alguna manera no tener que lidiar con cortes nacionales etcétera una de las cosas en eeuu que se volvió muy popular precisamente por ese mismo tema es el de mudarse a puerto rico que puerto rico ofrece pues básicamente un safe haven de muchas de las problemas de 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 taxing o de o de fiscales que se dan en los estados como de california entonces prefieren irse a puerto rico donde no hay tantos impuestos y pueden vivir ahí sí sin salirse del ecosistema norteamericano en méxico por el otro lado tenemos uno de los pasaportes más abiertos del planeta donde puedes ir a cualquier parte del mundo a la mayoría del mundo sin necesitar una visa y yo no veo porque otra persona no simplemente puede salirse del país e irse a otro país este gestionar ahí una doble nacionalidad y bueno tener de alguna manera ese ese como que puerta trasera en donde pueda pueda este gestionar no sé si es bueno o es malo pero por ejemplo fue muy famoso los panama papers o los las corporaciones hechas en panamá en donde de alguna manera fue es la casa de muchas de las iniciativas de la primera generación de criptoivisas muchas personas que querían hacer startups y que en eeuu no se lo permitían se iban a panamá para crear estas empresas no veo como empresas en méxico puedan hacer lo mismo este obelice por ejemplo que lo tenemos al lado literalmente entonces definitivamente hay áreas en las cuales se pueden explorar pero realmente se necesita tener una visión más anárquica para poder usar las herramientas que tienes pues yo me acuerdo que estuve en belice de turista y en una ciudad nos metimos una calle y nos sacaron a pedradas es muy anárquico luego hablan de que méxico es peligroso y también lo que dices tú de paraísos fiscales y en eeuu mismo hay mucha gente que se va de la web oa otros sitios vamos a echar la ley echa la trampa hay muchos sitios al final como dices tú los estados intentan meterse en todos los ámbitos de de la vida privada de una persona y aquí no estamos hablando ya ni defraudar ni nada porque pues yo vio en españa pago los impuestos o sea yo no bueno es que tampoco tengo cripto monedas aunque para el carro no tengo dos éteres 4 vale 4 se me han devaluado más bien los compré hace dos años pero pero bueno o sea digamos aquí en avalbit me acuerdo un día que vinieron los de liberland no sé si conocéis lo que es liberland claro me pareció muy curioso digamos hay una franja de un río que hay por ahí entre serbia y croacia que es tierra de nadie y lo han establecido como como su estado de algún modo y y bueno pues la verdad es que yo lo que creo es que debería deberían haber otros mundos alternativos porque siempre es bueno que exista porque enriquecen y no no digo monetariamente sino digamos yo creo que la diversidad es buena y se pueden extrapolar cosas de un sitio a otro pero bueno ya sabemos como como son los estados que lo quieren tener todo controlado y al final pues la innovación es la que acaba sufriendo los innovadores ya son las ya ha pasado más podríamos seguir platicando pero es que tampoco queremos hacer los vídeos muy largos y casi casi que si hay alguna pregunta mejor igual lo dejamos para otro otro día así que si queréis despediros cada uno y ya pues seguimos hablando en privado lo que sea vale pues yo agradezco mucho a la comunidad de abalbí por allá en españa y el resto de europa les agradecemos mucho su interés que han tenido en ver esta transmisión y conocer un poco más de aquí de méxico este son bienvenidos cuando quieran venir a acá a las reuniones y la verdad que me digo lo va a tratar muy bien como como una familia entonces bienvenidos muchas gracias por su atención gracias marco y esa muy bien pues gracias por la invitación y me pasó muy bien esta hora y fracción hablando de tópicos bastante interesantes y esperemos que no sea la última vez pues claro que sí mira hoy no hemos hablado de cosas técnicas pero bueno al final la gente aprovechando ahora el tema de la pandemia que bueno en méxico yo voy mirando las gráficas y veo que poco a poco va subiendo subiendo no el clima cálido ayuda pero el virus es imparable así que como seguramente vamos a tener más vídeo mitar se en vez de mitar físicos pues lo que tenemos que hacer es seguir en contacto es decir si vosotros como le estaba diciendo a marco el otro día no nos suspendáis los mitar se aprovechemos las tecnologías y cambiémonos de medio contar con nosotros para cualquier cosa estamos al otro lado del charco pero ahora el cable este es casi instantáneo y podemos platicar y nada pues yo creo que seguiremos haciendo cosas de estas y un placer de tenerlos a vosotros muchas gracias y pues también encantado todas las veces que iba a méxico me habéis tratado muy bien y me siento como en casa un abrazo cabrones excelente hasta luego gracias por todo gracias por último vamos a ahora si queréis hacer unas vídeo cervezas pasaremos por el grupo de de telegram el enlace para que para que podamos seguir platicando con la gente y ya está vale pues pues nada un abrazo y hasta hasta la próxima nos vemos chao 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 chao